Es el número uno, es el mes, es el número uno, y es, sin ningún tiempo, el mes, 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 el único, el estreno, el diéctrico, el diéctrico, el de esta historia, es, ¡Diétrico! Rinaldo, oh, he wasn't going again. He comes to life when the competition comes to life. Beautiful, beautiful. Just that.